Corridos urbanos Arena, la hizo y al bajarse mire el resplandor La mire, me gustó y su pelonero me encantó Al baile, la invité, me dio la mano y la levanté Diamantes brillaban y la ropa más cara lleva Esta noche yo te invito lo que tú quieras pedirme, te lo voy a dar El dinero no me importa si quieres, ahorita rento la presidencial La subí en el ambo y tomando champaña la pelota se empezó a rolar Ay, qué niña tan hermosa, si miran su cuerpo no cualquiera se lo da Ey, qué lindo rebotas aquí en mi camita Me gusta ver tu carita, es por eso que ya fue Lo mejor que me ha pasado en la vida Todo fue hecho sin medida, eso ya nunca se olvida De la casita para el mundo Cayenne Records, compa Chan Dímelo Chrisox Recuerdo sus bailes, la aroma y su ropa Calvin Klein Viste el mar, que más da, que rico se siente estar al par Desperté, me volteé, sin darme cuenta se fue del prem Me dejó un mensaje, linda noche la pasé muy bien Me quedé pensando que noche tan más bonita es la que pasamos ayer De recuerdo le dejé un Rolex para que viera la hora de volverla a ver El mismo lugar, el mismo tiempo y ahí estaba tan guapa siempre otra vez La invité una copa y en segundos me dio la mano y me dijo ven también Hey, qué lindo rebotas aquí en mi camita Me gusta ver tu carita, es por eso que ya fue Lo mejor que me ha pasado en la vida Todo fue hecho sin medida Eso ya nunca se olvida Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video